La provincia de Tucumán se va a sumar a un trabajo conjunto que se va a desarrollar desde la Nación para la promoción integral del turismo. Estamos viajando a Buenos Aires el miércoles próximo con un encuentro con el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. La idea es trabajar en un reconto de todas las acciones que estamos haciendo a lo largo del año y también de todos los productos turísticos que tenemos en nuestra provincia para poder integrarlos a la región como venimos trabajando ya con las provincias vecinas y también para ver un calendario ya anual de promoción de esos productos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La celebración del Bicentenario y también el desarrollo del Congreso Eucarístico es todo un desafío para el área de turismo también. Sí, por supuesto. De hecho hoy a la mañana estuvimos en una reunión con nuestro Gobernador Juan Manzur, con el señor Osvaldo Jaldo y todos los secretarios de Estado haciendo una reunión de gabinete ampliado para ver toda la temática y bueno, nosotros obviamente de turismo viendo y pergeneando todo lo que tenemos que hacer para que el alojamiento, en este caso de todos los fieles y los congresistas que vienen a este congreso tan importante, esté cubierto. Así que, por supuesto.